Antes que la Fiscalía lo visitara en casa el jueves, Aníbal Torres se sentó en este set y como quien mire el atardecer, habló con la ex ministra de la mujer, Anaí Durán, convertida en exponente ideal de la prensa alternativa. Hoy estaremos con un invitado de lujo, el doctor Aníbal Torres. De lujo. Hoy estaremos con un invitado de lujo, el doctor Aníbal Torres. Su ex jefe Aníbal Torres se paseó entre las tacitas y plantitas colgantes para estrenar ahora su rol de víctima confundida, aquel funesto 7 de diciembre. Yo ingresé a la sala de embajadores, me senté, estaba pensando allí en muchas cosas, por qué ha ocurrido esto, cómo es que el presidente ha tomado esa decisión sin comunicarnos. Y al poco rato ingresa el presidente y me dice, doctor, vienen por mi familia, la voy a llevar a la embajada de México. Le dije, te acompaño. No es como se ha publicado en Panorama, no por la señora Mavi La Huerta y por la señora Patricia Chirinos. Panorama publicó las imágenes de los instantes previos al golpe de Estado. A pesar que lo negó Aníbal Torres, sí se había reunido con Pedro Castillo antes del golpe. Junto con la suspendida Bexy Chávez, ingresó al despacho presidencial. Pero para Torres, estas imágenes son imaginarias, sacadas del país de las fantasías. Solo le falta pedir rectificación. El Ministerio Público y estas dos periodistas han filtrado eso con el deliberado propósito de crear una situación imaginaria. Se dice que yo y Betsy ingresamos directamente al despacho del presidente, lo que no es verdad. Porque nosotros ingresamos allí a la sala Quiñones. Luego de la sala Quiñones pasamos a la sala Grau y de la sala Grau pasamos donde está el despacho del presidente. Torres acepta haber ingresado al despacho presidencial previamente al golpe. Sin embargo, distorsionando la lógica, señala que el hecho de que Pedro, Bexy y él se juntaran y los tres conversaran en un mismo lugar, este hecho, según él, no puede ser llamado reunión. Ese día 7 de diciembre, pasada las 11 de la mañana, el presidente me llama a mí y a la premier para que concurramos a su despacho. Lo único que hubo es que ingresamos, saludamos, se produce esta conversación con el presidente sobre el hecho de que la premier debe traer a la prensa. ¿Cómo iba a haber reunión si la premier estaba afuera? Esa es solamente una imaginación de estas dos periodistas. Torres no sabía, nunca entendió lo que para él fue una exposición, una lectura casi de colegio, inofensiva y primariosa. Comenzó su exposición, su lectura de su discurso y al final menciona el cierre del Congreso y de otras instituciones del Estado. Eso nos causó una enorme sorpresa porque en ningún momento se había hablado de eso, en ningún momento el Consejo de Ministros había acordado eso. Y yo me acerco y le digo, ¿y has coordinado con las Fuerzas Armadas? Porque lo que él menciona es un golpe y un golpe no se puede hacer sin la concurrencia de las Fuerzas Armadas. Y él me contestó, no se preocupe, doctor. En medio de su confusión y con preguntas que invitaban al monólogo, Torres aprovechó también para volver a mentir. Para él, la vacancia no existe. De manera que no hay vacancia. Por tanto, Castillo es el presidente del Perú. La comunidad considera, el gran sector de la comunidad, que el presidente sigue siendo Pedro Castillo. Si Castillo está en la cárcel, no es por el golpe de Estado, tampoco por corrupción ni coimas, sino...